hola hola chicos bienvenidos a un nuevo capítulo de los sims 4 vida ecológica arrancamos con esta toma porque la vemos congelada melissa yo la estaba buscando a ella y a la tía digo vamos a ver qué tejemos hoy resulta que las dos se habían ido de farra al bar pueden creer hoy hay noche de solteros en el bar estas dos están que se caen no pueden más del cansancio pero de juerga quieren ir así que bueno vamos a ver qué hacen están cansadas están quejando en realidad la que había venido aquí al bar había sido melissa con cameron que por cierto no sé dónde anda cameron no lo veo capaz que se aburrió y se fue el asunto que le encuentro la tía también de juerga acá no importa la edad no importa la edad ellas dos se quieren mucho y salen hasta de joda juntas me encanta porque la tía se queja de que tiene achaques pero resulta que el espíritu lo mantiene siempre joven vamos a ver qué hace meli en esta noche otra que se cayó del sueño día yo te quiero mucho pero podrías ir a casa a dormir no esto es un papelón meli vos pedí un par de no sé algo para comer pedir comida vamos a pedir un pescadito con patatas fritas también meli en cualquier momento se me desmaya del hambre o del sueño no sé bueno tía levántate tía vete a casita descansa y después podés volver al barbo a donde quiera hay cierto que te dije que vayas a comer algo bueno come algo pero no te desmayes en el plato lo único que te pide estás ideal para conocer gente vos es john spencer john spencer o la presentación amistosa hola john cómo estás y este muchacho es antonio serrano ella quiere conocer antonio serrano también hola hola vamos a saludar a fidelina también en unos unas ojeras melisa está que no puede del sueño miren esa cara los ojitos rojos unas ojeras marca cañón hay mira como lo mira porque porque esos signos negativos john hola john spencer yo a la tía le dije que se vaya a su casa donde está tía a ti donde te has caído en el agua tía acto en el puente en el agua o tía mira se te pasa el puente por el tren por encima hay que medito o un auto tenemos que cuidar de cuidado tía vas a llegar a casa a esta parada en el agua bueno no es la cámara chicos en la cámara día te has quedado pasmada ándate a tu casa a donde te vas a tiene un camino que solo ella conoce para ir a casa me encanta por cómo va toda desganada ahí sin fuerzas bueno tía está cerca ya le dije que se vaya a la casa y resulta que se volvió al bar la tía bueno te hace lo que quieras esto es así hace lo que quieras yo ya no te pido más nada este es un ejemplo de que los sims verdaderamente tienen sus propios deseos que no piensan respetar lo mío qué vas a hacer te desorientaste me parece bueno no sé no sé qué vas a hacer de tu vida yo me voy con mel y yo me voy con mel y ella también se quedó ahí parada ché pero qué fiasco esta noche de solteros vení venía acá un poquito o se nos pasó la noche de soltero bueno ya volverá otra me imagino melisa empieza a trabajar dentro de una hora qué quieres hacer trabajar desde casa voy a trabajar desde casa no me molesten que no estoy en condiciones para ir a trabajar bueno listo estás como para no caerte por lo menos de energía yo le desactivé el descenso de las necesidades entonces que hace esta señora en bombacha que hacen ropa interior señora que desubicadas usted bueno está están ligando con esta otra chica elena suárez se está ligando con violeta aquí o mejor dicho violeta aquí bosta quiere ligar con con elena suárez bueno las vamos a dejar no vamos a interrumpir pero se nos fueron todos los solteros que macana melisa está tejiendo ahí en el medio del bar que espíritu fiestero el tuyo proyecto de punto completado consulta el inventario para ver tu nueva creación a ver qué más podemos tejer aquí en el bar así es pasando el tiempo podemos continuar calcetines medianos grises y rojos qué es lo que huele tan feo meli tían que haces acá no quieres dejarme sola a tu tía huele mal bueno bueno ustedes dos se me van a ir me van a ir a casa porque son un desastre de la diversión para salir muchachas hay que descansar primero como van a salir así con con ganas de bañarse con ganas de comer y no bueno ponele comer podés comer afuera esta otra también está que se duerme vamos a ir a casa las dos les voy a ordenar a las dos que se vayan ahí van con suma vitalidad corriendo allá hay uno que piensa en un corazón roto no sé qué le ha pasado quién es el del corazón roto fetú famoana el chico del nombre raro fetú hola fetú acá tenemos el mercado para venir a vender nuestras nuestras cosas tenemos que utilizarlo pero para ello tenemos que tejer mucho tenemos que hacer muchas cosas para vender bueno las chicas meli por lo menos encontró el camino a casa a ver la tía no la tía todavía la tía no tiene tanta vitalidad la tía va a pasito de tortuga tía no te me no te me vas a caer en el puente como hace un rato bueno se ve que las chicas llegaron a casa muy bien tía yo te quiero sugerir una ducha porque vos tenés un problema con la ducha vamos a dejar que termine de dormir meli así con todas las pilas arrancamos qué le pasa a la tía está lloriqueando miserable ah por sus dolores de espalda pobrecita se siente muy mal tía yo te quiero ayudar cómo puedo hacer creo que tengo la receta chicos creo que tengo la receta y acá voy a meter la magia yo sé que no es la serie si esta no vamos a hacer las cosas bien vamos a venir acá vamos a dormir tía dormir pero a piernas sueltas vení tenés una cama después vamos a hacer algo vos y yo porque yo conozco una brujita que te va a devolver la juventud para que no te duela la espalda después te la voy a presentar bueno duerma la mona quiero ver las estaciones estamos en el comienzo del invierno Débora quiere venir a verme vení Debbie vení yo ya me voy a levantar en breve así que venite sos bienvenida a casa a verme ah ya está ella ella ya pasó vamos a hacer algo de esta vida Débora dónde está Débora hasta el gato está durmiendo en el sitio ay miren cómo duerme el gato me muero así duerme mi gato también ay qué bonito y le tiembla la pata miren chicos si no es dulce así duerme el gato me encanta me encanta me encanta absolutamente me encanta se escucha roncar o no no lo escucho roncar sí ay qué cosa más bonita te desperté sombra perdón no es tan lindo Meli se está duchando bien bien arrancó el día con una ducha pero te había venido a ver Débora otra vez te vas a duchar oh por dios bueno hay trabajo que hacer aquí vamos a dar de comer a los gusanos vamos a cuidar porque nos van a maldecir nuestros bichos tenemos que trabajar desde casa chicos tenemos que leer un libro sobre la habilidad de jardinería mientras ella está haciendo esto oh gusanos bonitos bichitos son asquerosos en realidad pero bueno ella los está cuidando bien y están ya deben estar alimentados me tienen que decir que sí bien alimentados perfecto muy bien has hecho has hecho tu tarea con los gusanos a leer un libro sobre jardinería que es lo de tu trabajo no tengo un libro no puede ser que no tenga me voy a ir al ordenador a comprar uno vamos a escribir una entrada de blog sobre consejos de jardinería que nos viene bien para nuestra profesión no leer algo no tiene que ser de jardinería comprar acá ay que estoy ciega comprar libros comprar libros arreglos florales tomo 1, 2 y 3 diario privado un diario privado vamos a comprarlo a ver si podemos escribir ahí fitoterapia tomo 1 fitoterapia 2 fitoterapia 3 jardinería tomo 1, tomo 2, tomo 3 nos compramos toda la librería el tomo 1 es agua, luz y tierra tomo 2, luz verde en tu vida jardinería tomo 3, secretos prohibidos de la genética vegetal listo, ya está encontramos lo que queríamos tomo un libro que no se cual es que estas leyendo? arreglos florales tomo 2 muy bien, esta leyendo algo de arreglos florales pero ella necesita leer le voy a poner jardinería nivel 1 agua, luz y tierra, eso quiero que leas ahora no te va a venir mal leer dos libros, no es cierto? bueno, ya leíste uno el de los arreglos florales y ahora vas a leer lo que te piden para tu trabajo muy bien, ahí está no señorita lea eso yo sé que usted tiene sus propios planes pero a mi no me interesa muy bien ya hemos hecho lo que nos pedían de nuestro trabajo lo podemos hacer desde casa así que ahora sí sos libre de guardar eso bueno, vamos a atender nuestras plantas aquí realizar injertos vamos a injertar ahora realizar injerto con un esqueje de jardín muy bien ya podemos hacer cosas más sofisticadas hemos hecho un logro cruces vegetales muy bien desbloquear un nuevo tipo de plantas realizando injertos eso está buenísimo vamos a cosechar vender todo las hierbas gateras y vamos a cosecharlas ¿por qué? ay, sí, está con sus hormonas revolucionadas vender todo no llores, Meli, no llores miren todas esas uvas vamos a plantar todo uvas acá de este lado estas que se cayeron en el suelo no pueden estar desparramadas por ahí a ver, tía quiero que también hagas algo de jardinería vos también podrías ayudar a Meli ¿podés cosechar vos, tía? cosechar todo cosechemos porque necesito que tengas también variedad para hacer zumos y cosas así sí, la tía te está ayudando en el jardín, Meli, ¿viste? bueno, coman algo ya que están hay alguien que ya preparó ah, ya prepararon hamburguesas pará, tía bueno, ya está llamar a comer, ya está no las había visto ¿qué van a hacer con todas esas hamburguesas? son para una cantidad de gente ustedes son dos nada más ¿esto qué es? mandrágora mandrágora, ok acá tengo otra mandrágora más miren qué noche clara y hermosa que hace mmm, qué bonito a ver, tía, ¿dónde estás? ¿estás contenta? yo me alegro por eso estás tejiendo la tía estás tejiendo ¿qué estás tejiendo? vamos a rememorar vamos a rememorar un rato la dejamos ahí con sus pensamientos nostalgiosos ya está esta apestosa de nuevo no te digo yo no te digo yo a ver a darse una ducha rápida vamos a hacer arreglos, Meli, dale ¿otra vez estás apestosa? oh, por favor qué bueno listo listo qué bellos arreglos ay, qué lástima que estás tan apestosa, Melissa continuemos flores de acebo el arreglo ese y ya se nos descompuso de nuevo el aparatejo este vamos a repararlo ah, ¿saben qué? la voy a poner a la tía que repare porque creo que no sé si tiene habilidad de reparación la tía me conviene que la tenga porque va a ser fabricante es fabricante, mejor dicho ahí está habilidad de estresa manual adquirida entonces ahora va a empezar a coleccionar piezas las cuales puede utilizar para sus nuevas nuevos trabajos de hecho la tía no se ha hecho la osa y no ha empezado a trabajar todavía bueno tía te dejo que repares eso que nos viene muy bien que sepas hacerlo espectacular muy bien tía muy bien tía bueno les voy a contar lo que acabo de hacer a esta en esta unidad doméstica ¿vieron que estas dos tenían un montón de dinero? pues miren de nuevo ahora tienen cero simoleones y como tienen cero simoleones van a poder vivir de acuerdo al mejor estilo de vida africano pero para eso se van a tener que ganar la vida y estas chicas tienen demasiadas habilidades así que lo van a poder hacer sin ningún problema aquí tenemos a Melisa que entre otras cosas hace arreglos florales para venderlos entonces vamos a hacer esto vamos a venderlo y ya empezamos a ganar dinerito de la manera a la vieja usanza trabajando vamos a ver vamos a ver cuánto me dura la honestidad en los Sims 4 pero bueno esto se trata de vivir de acuerdo a la vida ecológica entonces bueno no vamos a andar tirando manteca al techo vamos a entonces también podemos vender las hierbas gateras acariciantes podemos vender las plantas que hicimos tenemos espinacas para vender aquí tenemos vender productos cosechables aquí tenemos vender todo bueno vendamos todo ven miren cómo fue aumentando teníamos 0 simoleones ya tenemos 36 y bueno 84 ah bueno estas dos se las van a apañar bien también la tía se ha puesto a limpiar allí el panel solar que funciona muy bien nadie le da bolilla al gatito pobrecito abrazar le vamos a decir hacer mimos en el sofá a ver tía hacerle unos mimos al gatito está solito le vamos a poner dar bocado de hierba gatera hierba gatera acariciante a ver tengo que verlo esto ay hierba gatera acariciante nunca lo hice esto darle al gato hierba gatera acariciante a ver cómo es eso tía mostrame toma querido gatito ahí tenés una hierbita gatera ay le encanta oh le encantó muy bien vamos a pedirle una canción y vamos a jugar con el puntero láser y ya deja eso deja que me limpia un poco vos hacele mimos al gato relájate un poco no te irás a comer eso verdad así lo saco melissa se lo sacó dijo esta cita por comer las cosas en mal estado bueno ya que estamos la tía está jugando con el gato va a limpiar eso que está en mal estado me encanta ya tienen 126 simoleones hechos de manera totalmente honesta ahora vamos a ver meli tenemos muchísimo muchísimo que hacer y más que ahora que te ganas la vida con el sudor de tu frente qué pasó allí qué pasó qué pasó escucho un desperfecto escucho algo roto como si hubiera algo un aparato en corto sí aquí efectivamente no más que eso tenemos que repararlo al lavaplatos tía querés ser vos la que lo repare ponete manos a la obra la tía va a salir toda una manita está reparando y melissa no sabe qué hacer con su vida no llores vacilón hasta la tía por el juego láser con el puntero y ésta se siente una desgraciada bueno a ver melissa pero si tu vida es maravillosa meli tenés una hermosa casa tenés un trabajo tenés una tía que te quiere mucho y un gato muy travieso capaz que estén precisando un novio melissa no sé qué le pasa no sé amigas tiene muchas bueno a ver vamos a ver meli podés tejer también podés tejer continuar proyecto de punto pero podés no me digas podés hacer ropa de punto yo quiero yo quiero bueno sí calcetines ya que me que me dejan hacer calcetines solamente vamos a continuar con eso la tía magui ha obtenido piezas para mejora busquemos piezas allí en la basura ay melissa estás tejiendo perdóname no busques nada la tía las va a buscar busquemos aquí está atontada por qué te has atontado tía te ha dado una descarga oh por dios yo nunca me percaté de eso tía pobrecita bueno a ver si encuentra algo ha obtenido otra pieza y ya sé que hay un tiradero vamos a tirar eso tiremos eso y después nos vamos a vamos a hacer un trabajito la dejamos tejiendo a melissa unos calcetines y después vamos a ir a vamos a ir a hacer algún trabajito nosotros para aportar algo a la casa también vamos a hacer eh profesión autónomos aquí autónomos consultar trabajos ella quiere jugar living la vida loca tía no 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 me pongas trompita acá nada 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 vos tenés que buscar trabajo porque sos trabajadora autónoma a ver muy bien dice alfombra arruinada me dicen que tengo que repararla me imagino la vez pasada ya hicimos de una alfombra ah bueno pero son cosas que podemos hacer o sea claro ven van de menor a mayor tenemos que ejercitar la habilidad de elaborar bebidas con gas eh porque nos nos piden cierto nivel siempre el nivel 1 hasta ahora es una alfombra arruinada lo vamos a lo vamos a aceptar muy bien acá me dice que tengo que charlar con el cliente charlemos primero con el cliente charla con el cliente deja jugar caray está jugando el tetris la tía bien melisa ha completado un proyecto de punto lo cual le vamos a pedir a ella que lo venda un gorro de tigre naranja le vamos a decir que lo ponga a la venta le vamos a poner que a esto también lo ponga a la venta porque acá estas chicas tienen que trabajar así oh me cobran para ponerlo a la venta ah que chiste me cobran a mi para ponerlo a la venta en plopsi no lo sabía chicos te resta lo que es estarse fijando en los simoleones yo nunca me fijo y ahora sí como estas dos les va a costar todo así que para tejer y ponerlo a la venta nos cobran dinero claro nos cobran por el anuncio perfecto bueno es bueno saberlo fabricación de materias crear algo que puedas sostener con tus propias manos produce cierto alboroto y dice prodigio de punto por terminar un proyecto completado una combinación de paciencia pasión y perseverancia ha hecho posible este momento como vamos con tus logros venís muy bien con con tus aspiraciones ya es podadora de hojas en su profesión de jardinera y ahora le vamos a poner que siga haciendo más arreglos florales para que venda porque está muy 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 corta de dinero vamos a hacer un arreglo con margaritas solamente sencillito pero bonito vení para acá meli y esto lo vamos a volver a plantar después a la mandrágora y tenemos que fertilizar todo con cualquier cosa fertilicemos fertilizamos fertilizamos todo y fertilizamos con comida desechada que bueno eso me gustó vamos a fertilizar con comida desechada la tía adquirió la habilidad programación dejala solita la tía y te vas a llevar una sorpresa siempre está haciendo cosas por su cuenta ay que bonito arreglo con margarita bueno meli dale porque lo tenes que ver nuevo nivel nivel 2 de la habilidad arreglos florales muy bien me parece a mi que con el tema de que paso acá meli ah dale confecciona esto que está muy lindo está quedando muy lindo ya es bueno seguí seguí tranquila no te voy a apurar acá no no estamos tan apurados vamos a ver a la tía a ver qué hace a ver tía vos estabas trabajando estás trabajando bien qué estás haciendo ahora practicar programación ok bueno pero ahora no practiques no practiques programación yo lo que quiero ya hablaste con tu cliente charlar con el cliente te dije yo otra que programación charla con el cliente ah ya charló ahora está charlando de nuevo con el cliente me tengo que ir a crear una alfombra ya charlaste tía perdóname vos ya habías hecho lo que tenía que hacer fabriquemos una alfombra nos hacen hacer alfombras con todas las cosas que podríamos fabricar a ella solo le piden alfombras por el momento bien y la máquina se puso en marcha el producto fabricado terminado se guardará en el inventario muy bien ay vino tu amiga meli a ver si te mejora el humor decirle entusiasmate por lo que te gusta hacer y decirle hola hagamos algo loco y disparatado cotillar conversen un rato allí a quién estás investigando estás investigando a una persona qué curiosa sostía vamos a ir a decirle que ya le terminamos la alfombra que precisaba bueno hasta ahora tenemos mira todo lo que le pagaron a la tía esta alfombra es aún mejor que la anterior muchas gracias excelente es exactamente lo que estábamos buscando buen trabajo sigue así Maggie oh qué bien qué bien a ver vamos a consultar trabajos a ver qué hay tía vos estás con el juego ese sabes lo que pasa tenemos fondos limitados y ahora se nos ha dado por trabajar viste para variar hola sobrina querida tenemos algo en nivel 1 tenemos que ponernos a full con las habilidades o sea para la tía tenemos que hacer la práctica lo de las bebidas con gas tenemos que ir a rescatar algo de la basura un sofá por allí una reparación de un sofá velas ah velas no sabes nada de las velas tía fabricación de velas nivel 3 ok o sea somos novatísimos con la tía a ver para cómo hace una cosa yo te quiero mucho sobrina pero tengo cosas que practica vamos a alojearla le vamos a a poner caras gracias vaya con su amiga mi hijita querida yo me voy a ir a practicar la elaboración de velas fabriquemos velas con Maggie velas por qué no puedo se requiere bloque de cera y bueno compremos oh lo vamos a tener que comprar y si se necesitan los materiales para hacerla vamos a hacer comprar ingredientes no nos queda otra vamos a comprar dos bloques de cera y vamos a comprar una un colorante ladrillo por ahora así tranqui nomás a ver tía Benny vamos a fabricar una vela de inmersión y vamos a adquirir la habilidad ah mira habilidad comedia dice la tía gracias por tu pedido ya tenemos no te me quemes la tía está empezando con su camino hacia la fabricación de las velas también como buena fabricante autónoma que ella es voy a ver si con Melissa puedo irme porque a ver acá que tenemos para vender alguna de ellas dos podría irse al mercado ah pero es tarde ya son las 20 calidad excepcional ay Maggie que te superas a vos misma eh te superas a vos misma Meli se ha puesto a jugar a los videojuegos bueno ha terminado Maggie de fabricar otra vela más vamos a ver si podemos a ver tía estoy con vos no voy a agarrar a la tía ahora me voy a ir ah mira recojamos eso que ya tenía hecho es zumo con gas de uva uvita le vamos a poner así de original uvita y le vamos a poner cargar ingredientes no te vayas no te vayas cargar ingredientes me va a preguntar que cebolla y podemos eh generar jugo de cebolla no eso no te lo puedo creer tía no tía no iniciar elaboración vení para acá tía te acabo de cargar cebolla a la máquina de elaboración con gas sabían ustedes que se podía hacer una bebida tan exótica como este jugo aburbujeante de cebolla para que servirá para la sopa para los guisos me imagino la tía ha publicado en los foros de amistad por correspondencia a ver si alguien responde ay me muero quiere hacer amigos la tía es tan dulce ella bueno para como es una hora medio inconveniente para andar vendiendo productos ahorita hacer un par de cosas le voy a mandar a meli que se ocupe de estas plantas vamos a fertilizar esto también con salvia y vamos a fertilizar esto con salvia fomentar desarrollo le puedo poner ah bueno muy bien como si esto fuera poco le vamos a poner fomentar desarrollo esto también ah no sabía que podía hacer esto fomentar desarrollo como una especie de magia que tiene melis ahora utilicemos todo bueno tiene mucho trabajo por hacer en la jardinería está buscando información después le vamos a organizar las plantas porque ahora están todas mezcladas las comestibles las flores en fin tendríamos que hacerle como una sectorización un poco más interesante a melis a ver magui vení para acá que te voy a llevar a un lugar oh quién es el que tiene una bolsa en la cabeza peter presentación amistosa hola peter no puedo verte pero me imagino que eres muy majo peter hola me han mandado aquí porque me han dicho que viven unas hechisteras y hechiceros me puedes ayudar a dar charla motivadora invítame a pasar peter ay todos están usando una bolsa en la cabeza bueno vamos a decirle toc toc llamar a la puerta bueno esta serie también la vamos a continuar en algún momento miren lo que es esa casa la casa de las de la familia mágica de el reino de la magia pueden creer que todos estén con emily también anda con una bolsa todos andan con una bolsa en la cabeza como hacen las tareas así yo no les puedo creer todos están con la bolsa ah bueno tía tenes que conocer a la gente bueno es difícil saber bueno ha llegado aquí porque le han dicho que estas chicas tienen magia entonces vamos a decir presentación amistosa tía no seas mal educada charlar con Sofía hola Sofía presentación amistosa ay dios bueno con Sofía con Missy con la que vos quieras charlar bueno presentación amistosa hola chicas me enviaron acá porque me dijeron que ustedes me pueden volver a ser joven otra vez ¿lo harían por mi? cotillar vamos a hacernos amigos el jefe de melisa está satisfecho con el trabajo hecho desde casa melisa ha ganado 171 simonías ay muy bien meli te han pagado melisa como nos viene de bien muchas gracias jefe por pagarme estas están haciendo amigas creo que las chicas le dijeron a la tía que sí que vaya tranquila a su casa yo les cuento porque escucho tengo oído biónico y sé lo que le dicen ay mira está disfrazado el gato está disfrazado que le han puesto una capucha oh mira lo que es eso que es halloween que están todos disfrazados disfrazado de tiburón el gato me muero hola ah se ha ido a comer no lo moleste bueno las chicas les cuento a ustedes que le dijeron le dijeron que su magia es muy particular y que cuando ellas van a hacer un hechizo ahora y que cuando ella despierte se va a ver y sentir muy diferente así que sí que la van a ayudar porque ellas son muy buenas personas y quieren ayudar a la gente bueno quedaron en buenas tratas se hicieron amigos aquí están todos con la bolsa en la cabeza qué cosa extraña se ve que todos han votado por la propuesta ganadora del barrio vamos a ver qué pasa bueno después de aquella conversación la tía se retiró a su casa dio las gracias y dijo que nunca los olvidaría ahí la vemos que vuelve a su casita y al llegar encontró el lugar con nieve tenía como un aire diferente su casa o así lo sentía ella verdad bueno ahora la tía recordó lo que le habían dicho las brujitas entonces dijo bueno tengo ciertamente un poquito de cansancio y miren los vidrios como estaban llenos de nieve todos empañados bueno sería buen momento para echarme una siesta y allá fue la tía bueno y al despertar y al despertar y al despertar ¿con qué nos encontramos? con una nueva tía quédate quieta tía quiero verte miren chicos el hechizo ha funcionado tenemos una tía joven de nuevo está que no puede de la emoción y sobre todo porque sus dolores de espalda se han ido ay qué bonita que está tía por favor es una muchacha eh es una muchachita bueno muchachos y muchachas al capítulo de hoy lo vamos a dejar hasta aquí con esta total renovación de la tía yo los voy a ver prontito prontito con un nuevo video adiós y